Buenas a todos y a todas, mi nombre es Tomás García, soy el presidente del Centro de Estudiantes y ante la imposibilidad que tenemos todos de poder asistir a la Facu, de poder asistir a las conferencias que brindamos de manera gratuita del Centro de Estudiantes, las clases de apoyo también que brindamos de manera gratuita, se nos ocurrió poder crear este canal de YouTube para poder ir subiendo todas estas conferencias, todas estas clases de apoyo, distintos temas que vamos viendo en las distintas materias prácticas y que nos pueden llegar a servir ahora para poder seguir la cursada. Así que darles la bienvenida a todos ustedes y obviamente pedirles que se queden en casa, que nos cuidemos entre todos y así poder volver lo más rápido posible a la Facultad y a nuestra vida normal, obviamente. Un beso para todos y cuídense.